Llegamos al final de la semana con esta complicación, medida de fuerza, abstención de tareas, paro, asambleas que están realizando la Asociación del Personal Aeronáutico y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Esto claramente se traslada y es una lucha entre un pedido, un aumento salarial, una actualización, y los pasajeros que quedan en el medio como víctimas de esta situación. En el medio de también lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, la legislación de trabajo que se llevó a cabo en esa comisión, en el anexo C, en donde justamente lo que se está pidiendo con 28 proyectos de los legisladores es modificaciones en diferentes leyes, 14.250, 23.551, que hacen referencia al marco regulatorio de los gremios, que es lo que pueden hacer, inclusive también si un trabajador tenga libertad de afiliarse o no, todo lo que tiene que ver con la cuota solidaria, el tiempo que están estos dirigentes sindicales en su cargo. Nosotros tenemos nombres como, por ejemplo, Pablo Moyano, Héctor Daer, Carlos Acuña, dirigentes que están hace muchos años en ese lugar y es por eso que en el Congreso de la Nación se está empezando a debatir 28 proyectos, entre los cuales hay posturas del PRO, de la UCDR, Coalición Cívica, para que haya cambios. En pantalla lo que vas a ver son los vuelos que hasta este momento están demorados, porque hubo una modificación en el último momento. Esta medida de la fuerza iba a empezar a las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, pero en el último momento decidieron que se va a hacer de 9 de la mañana a 12 del mediodía, por lo cual había vuelos que estaban programados, que iban a tener demoras, cancelaciones, reprogramaciones, y esos vuelos que iban a ser entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía se normalizaron. Ahora se pasó la problemática para más tarde, de hecho hasta este momento ya hay 4 vuelos demorados, 2 a Salta, 1 a Iguazú y 1 a San Martín de los Andes. Es por eso que también muchas de las empresas que no tienen el servicio de equipaje, hablamos de intercargo, trasladó vuelos al Aeropuerto Internacional de Saiza porque cuentan con un servicio de rampa autónomo. Nosotros, fíjate, ahora estamos nosotros en Aeroparque y hay gente que empieza a llegar al aeropuerto, porque si bien la medida de fuerza va a empezar entre las 9 y las 12 del mediodía, hay mucha gente que viene muchas horas antes para hacer el check-in, para hacer el despacho de las valijas correspondientes, y es por eso que esta medida de fuerza va a empezar a afectar a la gente. Señora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? La molesta un minuto. ¿A dónde viaja? ¿Para dónde o de dónde? De Brasil. ¿Para dónde viaja? Bariloche. Bariloche. ¿Le dijeron algo del vuelo? Si tiene demoras, cancelaciones. Hasta ahora no supe de nada. ¿Con qué empresa viaja? Aerolíneas. Aerolíneas Argentinas. Por el momento no hay ninguna notificación, nadie le dijo nada. No, porque tiene alguna cosa. Hay una asamblea y puede ser que hay vuelos que estén demorados, entre las 9 y las 12. ¿A qué hora viaja? 10. A las 10. Ok, perfecto. Bueno, por el momento no le dijeron nada. No. Esperemos que no. Bueno, fíjate, se va a Bariloche, de Brasil, por el momento no le dijeron nada. A ver, Buen día, ¿cómo estás? ¿Para dónde vas? A Iguazú. A Iguazú. ¿A qué horario viajas? 10 menos 20, pero está demorado, ahora 1 menos 20, por jetmat. Ah, te dije, ¿cómo fue? ¿Te mandaron un mail, te comunicaron? Me llegué a las 7, desayuné y me fijé y está demorado. ¿Te dijeron por qué está demorado? Están pidiendo aumentos, hay una asamblea hasta las 12. ¿Cómo te tomás la situación? ¿Lo entendés? ¿Con bronca? Con bronca, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Y este rato que vos estás ahora en el aeropuerto, que tenés que, no sé, haces un gasto extra o un café, lo que sea? Gastar plata, y más con una nena de 5 años. Claro. Gastar plata, gastar plata. ¿Y el viaje que vos haces es por trabajo, por disfrute personal? Hasta el lunes, placer, trabajo. ¿Cómo es tu nombre? Ignacio. Ignacio, ¿y ya empezás a normalizar esto? O sea, ¿venís con miedo al aeropuerto por decir, uy, puede haber una medida de fuerza? Me estaba fijando y me decía en horario, en horario. Y hasta las 7 y media estaba en horario. Y cuando voy a despachar a Valdejan, me dijeron que estaba demorado. ¿Y no te dieron opcionalidad o te hablaron de un cambio al aeropuerto de Ezeiza? Porque servicio de rampa en Ezeiza hay. No, ya es más, no. Bueno, a esperar. No, queda otra. Bueno, gracias Ignacio, te agradezco. Bueno, fíjate que Ignacio vino un rato antes, le notificaron acerca de, por el servicio de rampas que claramente tiene esta medida de fuerza, están pidiendo una actualización salarial. Ellos sostienen que están un 70% abajo de lo que deberían ganar. Y es por eso que, fíjate, la gente con bronca, gastar plata, nos dicen, ¿no? Una nena de 5 años que quizás la paciencia que tiene que tener la nena en un viaje de disfrute también, porque si es de trabajo, bueno, uno igualmente también le daría bronca. Por medio de lo que estamos diciendo, este marco regulatorio que también se quiere empezar a cambiar para que la gente no sea víctima de esta situación. Es por eso que, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se van a ver demoras en aeroparque, en los vuelos. Por el momento, repetimos, 4 vuelos que están hasta este momento demorados, Salta Iguazú y San Martín de los Andes, al menos por ahora, ¿no? Pero esto se va a ir actualizando y va a ser una problemática que se va a extender durante toda la mañana y hasta el mediodía. Sí, Nico, y además la desprolijidad, ¿no? Porque, bueno, una de las personas que entrevistaste recién decía, a mí no me notificaron nada. Yo llegué, me fijé y vi que estaba demorado. O sea, ni siquiera la delicadeza o la gentileza de decir, bueno, lo notificamos, tratamos de tener cierta responsabilidad en ese sentido. Así que es compleja la situación y siempre genera mucho malestar cuando uno la entera en el vuelo. Te agrego esto, Amanda, recién Ignacio nos decía, ¿no? Que viajaba con la empresa JetSmart y en un comunicado que nos manda a nosotros dice, o al menos esto se empezó a trasladar ahora o a difundir esta notificación, se recomienda a los pasajeros verificar los detalles en sus vuelos en el sitio web. Por lo cual, por eso le hicimos la consulta si recibió algún correo electrónico, porque hay gente que o no está con el teléfono o está con los últimos preparativos para hacer un viaje, más y es de disfrute con la familia, no está pensando en esta situación. Y si bien estaba estipulado, de hecho desde la semana pasada están con estas asambleas que generan demoras, uno no recibe a veces la notificación, hay gente que viene antes, se entera en el momento y de alguna manera u otra entiende la reprogramación, con bronca igualmente, y ahora fíjate, el vuelo que estaba pactado para las 10 de la mañana se pasó pasado el mediodía. Ayer, por ejemplo, hacíamos mención a las diferentes empresas que empezaron a emitir comunicados, o por ejemplo a JetSmart, que también hace poco acaba de enviar un comunicado de que los pasajeros que tenían vuelo programado entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, verifiquen el estado del vuelo en la web. Por ejemplo, Flybondi sacó un comunicado ayer en donde hizo mención a que trasladaron 10 vuelos, 4 arribos y 6 partidas, al aeropuerto de Ezeiza, y ahí va los costos extra, lo que mencionábamos anteriormente en este marco regulatorio de la legislación laboral que se está aplicando en el Congreso, para cambiar con esta metodología de los sindicatos, más allá de cuánto tiempo puede presidir un dirigente sindical, un gremio, estas cuestiones regulatorias, ayer por ejemplo hubo abogados de empresas antibloqueos, específicamente con lo que tiene que ver con estas medidas de fuerza, para que la gente no sea víctima de esta situación, porque se entiende, por un lado, plano laboral, de reclamar un salario, pero por otro lado, esta es medida de fuerza que afectan aproximadamente a 4.000 pasajeros en el día de hoy. Por el momento habíamos mencionado en la salida anterior, dos vuelos a Salta, uno a Iguazú y uno a San Martín de los Andes, y en este momento se suma, uno a Santiago de Chile, Latam, y una demora también a Resistencia, que va a ser a las 9.35. Fijate cómo está Aeroparque ahora, empieza a llegar gente a poco, no hay tantas demoras ni tantas complicaciones, pero repetimos, el foco del problema va a ser entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, con gente que más allá de todo se lo toma de alguna manera con tranquilidad. ¿Cómo le va, señora? Buen día. ¿A dónde viaja? A Bariloche. A Bariloche. ¿Con qué empresa? Con Flybondi. Con Flybondi. ¿Le comentaron acerca de una asamblea, una medida de fuerza, un cambio en el vuelo? Todavía nada, pero yo a la agencia que me venía el pasaje le estoy preguntando por WhatsApp y me dice, bueno, voy a averiguar y te voy a responder. Ahora voy a averiguar allá porque mi vuelo sale a las 21. ¿A qué hora sale su vuelo? A las 21. Así que tengo las expectativas de que salga, pero con las dudas voy a averiguar. ¿Y cuando le pasa así que viaja, ya sea por disfrute o por cualquier razón, ¿viene con miedo a Aeroparque por una medida de fuerza, por algún problema, la condición climática que hoy también, bueno, puede afectar? ¿Pero viene con ese miedo de a ver si pasa algo? ¿Ya estamos acostumbrados los argentinos? No, yo no. Yo creo que digo, bueno, lo que tiene que pasar va a pasar en el momento que tenga que pasar. Usted fluye, está bien. Sí, sí. El universo conspirará para que las cosas salgan bien. Bien, perfecto. ¿Cómo es su nombre? Norma. Norma, excelente. Buena filosofía de vida. Hay que vivir así. Las cosas pasan por algo. Sí, por algún motivo o razón tiene que pasar. Entonces, bueno, pasará lo que tiene que pasar. Bueno, Norma, que tenga un buen viaje. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Bueno, hay que vivir como norma, chicos. Me encantó. Las cosas fluyen. Hay que vivir así. Si se demora el vuelo, por alguna razón va a ser, ¿no? Hay que vivir de esa forma. Bueno, pero lo cierto, sacando un poco esta filosofía de vida, porque hay gente que se enoja, que claramente tiene problemáticas con el viaje, repetimos la medida de fuerza. Esa asamblea, por reclamo salarial, personal aeronáutico y también unión de personal de empresas aerocomerciales reclaman una medida salarial para que tengan una recomposición en lo que están cobrando, pero víctima la gente que viaja entre las 9 y las 12 del mediodía. Por el momento, 6 vuelos demorados, aproximadamente 4.000 pasajeros. Esto se va a extender durante todo el mediodía y una vez que se levante esta medida de fuerza, porque a las 12 del mediodía termina, hasta que se normalice la situación, hasta las 1 o 2 de la tarde van a seguir las complicaciones. Así que la gente que está del otro lado y tiene un vuelo, que tenga al tanto esta información. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.